muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno acabamos de terminar hoy lo he hecho al revés a la clase con los alumnos del curso último webinar del año hemos estado pocos ha habido algunos que nos han abandonado cacho de perráncanos pero bueno bien bien como siempre temas súper importantes así que ya sabéis todos los que lo tenéis que ver en diferido verlo verlo porque se han tratado cosas importantísimas para voy a resolver una duda que preguntaba ayer y voy a ir a los comentarios para no para no faltar a la verdad intentarlo porque me lo preguntaba aquí por aquí si lo encuentro aquí fernando jiménez decía hola aquí te refieres con operar en 15 minutos 4 horas o una horas puede explicar esto con más detalle significa que tienes que estar cuatro horas delante del ordenador desde que entras hasta que sales del mercado o cómo va no no tienes que estar tanto tiempo ni mucho menos al revés en operar en 15 minutos significa que tú pones tu gráfica en 15 minutos y en base a lo que ves así actúas entonces entradas y salidas el mercado es fractal que significa que el mercado es fractal que las mismas figuras las mismas líneas de tendencia etcétera etcétera se cumplen sea en un minuto sea en 15 minutos sea en una hora o sea en diario no importa entonces ahora con la gráfica lo voy a explicar para que lo tengáis en cuenta sobre la gente que no tienes por qué saberlo ni 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 de coña y bueno lo vemos en un momentito que no que no pasa nada decía john buden que no te midas por lo que has logrado lo que has logrado lo que has logrado sino mide lo que podías haber logrado con tu habilidad me explico esto me salió por por un bueno pues un alumno de de matemáticas que tengo que le ayudo con las matemáticas y demás y y me ciego es que va mejor blanda ha puesto mejor nota a un amigo mío o un compañero suyo de clase porque ha mejorado mucho y joder pero sin embargo yo le digo ya es que tú con la facilidad que tienes y con lo que sabes deberías haber sacado mucho mejor nota que tu amigo que habéis sacado la misma no también saca los dos o seis y pico en el examen tú que para ti es mucho más fácil tener esa como un 8 un 9 un 10 fácilmente él le cuesta mucho más es un poquito más de mollera pues cada uno tiene las facilidades y sin embargo el otro para las letras es mucho mejor y esto es para ciencias entonces no midas no te midas por lo que has logrado sino lo que podrías haber logrado si hubieras dado ese 100% si hubieras dado de verdad lo que puedes hacer entonces si sabes qué con lo que con lo que si sabes con lo que saque con lo que sabes puedes hacer más joder da lo da lo que ya que estamos vamos a estar a tope en lo que hagamos bien no me enrollo más comenzamos que estamos al día 29 de diciembre en casi dentro de poco este trato será día 30 y no quedará para el final de año por cierto mañana vencen un montón de opciones y contratos de futuros creo que son días para estar fuera y aquí yo me inventa para estar fuera del mercado por lo menos hasta el día de lo que día 10 por ahí más o menos al menos así que veo una oportunidad muy 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 golosa no hay que estar siempre dentro ya comenzamos y suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder cosas muy 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 bueno tenemos un mercado hiper mega aburrido vale lleva lo que decíamos antes en la clase no esta zona fue un rollo pero bueno no estuvo mal esta fue un poquito más rollo que la anterior pero bueno y esta está siendo una hora ya es es un va bueno que hablábamos decíamos que si yo me pongo me vengo aquí me pongo mi gráfica en 15 minutos vale que quiere decir que yo voy a operar en este rango de 15 minutos voy a hacer mi análisis en función de lo que vea en el gráfico de 15 minutos y en base a eso voy a comprar y voy a vender vale por ejemplo por ejemplo si yo tengo aquí una zona de soporte vamos a marcarla vale creo que se ve bastante vamos a marcarla mejor con un rectángulo porque así veis un poquito más como más o menos ahí tengo una zona de soporte y qué hago pues si yo así una resistencia soporte 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 resistencia resistencia puedo hacer una entrada en largos y tirar arriba por ejemplo vale ahora si pierde este soporte que pasaría pues que me voy para abajo vale y podría entrar pero estoy actuando en base a lo que yo leo en un mercado de 15 minutos vale vamos a ver qué pasa con este mismo mercado en una hora vale pues yo me voy a mi gráfica de una hora no hace falta estar cuatro horas o una hora o quince minutos es decir yo simplemente si yo digo voy a hacer una compra aquí y voy a hacer una venta aquí yo hago mi compra y ya dejo mi venta hecha por cierto importante y lo vuelvo a recordar cuando te vayas a dormir cuando te vayas fuera del gráfico cuando apagues tu ordenador deja tus compras las que quieras hacer si quieres hacer alguna y tus ventas si quieres hacer alguna hechas puestas porque luego se hace el movimiento no has comprado o no has vendido y te tiras de los pelos el que tenga yo como tengo poco me tiro poco bien vamos a ver la misma gráfica en una hora pues la misma gráfica en una hora aunque se ve parecido hemos vemos que tenemos además la zona de soporte taca 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 oooohhhhhhhhh oooohhhhhh fijaros eh qué casualidad es una zona de soporte importante en una hora en 15 minutos hemos visto que era interesante pero en una hora que además joder si me deja en una hora eh además de interesante es más importante ¿Por qué es más importante? Porque cuanto la periodicidad es más alta, pues más importante es esa zona de soporte o esa zona de resistencia. En este caso tenemos una zona de soporte aquí, luego tenemos la parte de mínimos, y tenemos una resistencia aquí arriba, que es una zona, aunque tengamos la línea aquí invertida, ¿veis que tenemos aquí los cierres? Vale, entonces, yo vine, en 15 minutos decíamos que podíamos haber entrado incluso más abajo, pero bueno, da igual, que entrábamos en esta zona, y en una hora podemos hacer lo mismo, siempre y cuando se cumplan más factures, ¿vale? No es algo obligatorio simplemente porque llegas a un soporte o una resistencia, ni de coña, tendríamos que ver cómo está el RSI, tendríamos que ver cómo está el volumen, tendríamos que ver muchas cosas. Dicho esto, ya se ve diferente y ya vemos que, bueno, pues que es una zona de soporte importante. Vamos a ver cómo se ve el gráfico en 4 horas, pues el gráfico en 4 horas se ve también parecido, podríamos estirar esto y llevárnoslo, ¿veis? Hasta ahí. Y decir, oi va, es que en 4 horas, bueno, inclusive si nos venimos hasta aquí, ¿vale? En 4 horas es toda una zona de soporte importantísimo. Casi la perdemos y entramos. Ostras, pues a lo mejor resulta que lo atractivo que parecían 15 minutos, en 4 horas no es tan atractivo. Queda 1 hora y 51 minutos y yo, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, para tomar una decisión aquí, si yo voy a 15 minutos, ¿vale? He podido tomar la decisión aquí. Es un rango muy pequeñito, más o menos habría llegado de momento a un 0,17, dependiendo del apalancamiento que tuviese, ¿vale? Porque estamos hablando de entrar en futuros. Bueno, un 0,17 no compensa, pero bueno, el movimiento puede compensar luego un poquito más adelante. Son operaciones que se abren y se cierran mucho más rápido, en cuestión de horas, otras en cuestión de más horas, y otras en cuestión a lo mejor de un día. Me vuelvo a 4 horas. Entonces, yo digo, ostras, para tomar una decisión de entrar en esta zona de soporte en 4 horas, ¿qué pasa? Que, bueno, pues que tengo una vela martillo, pero todavía queda 1 hora y 50. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo normal es que debería esperar a que cierre esta vela de 4 horas para tomar una decisión. Porque igual que ahora está aquí, puede cerrarla de 4 horas aquí abajo, o puede terminar en verde, ser una vela muy positiva, e irse, ¡pam!, a la zona de 16,722. Con lo cual sí sería una operación muy interesante en 15 minutos. ¿Vale? Entonces, a lo que me refiero es que mi toma de decisiones de compra y de venta lo hago en función del gráfico. Evidentemente, si trabajo en 15 minutos o, me da igual, puedo trabajar, fijaros, en 5 minutos. Fijaros la decisión, la toma de decisión aquí. Perfecta. Tres velas verdes y hubiera cogido, nada, un 0,17. Es lo mismo. Pero la decisión no es lo mismo, ¿vale? Que ahora, en 4 horas, decir, ¡ojo!, hasta que no cierre la vela no puedo tomar una decisión. Porque no lo tengo nada claro. Yo aquí no lo tengo nada claro ahora mismo. ¿Vale? En diario, voy a mi gráfica de diaria, y evidentemente, normal, mis entradas van a durar mucho más tiempo. La línea roja que hemos tirado, pues, bueno, era este cierre aquí. Aquí no vale para nada, absolutamente para nada. Esa línea, o sea, no es algo demasiado importante. Tanto en cuanto 6 se ha apoyado aquí, se ha apoyado aquí, y aquí, pues, hasta a ver si lo rompe. Pero nada más. No es importante. La importante está aquí abajo. Está en 16.436. Y la importante por arriba está en estos cierres que tenemos aquí arriba, que ya la tenemos marcada. En lo de 16.900. Entonces, tomo decisiones en base a la gráfica que yo he trabajado. Entonces, hay gente que se encuentra muy cómoda, pues, esperando tranquilamente en diario, que a lo mejor dice, bueno, pues yo voy a esperar a que caiga a la parte de abajo del TP1, o a este mínimo, y que vea mi RSI más abajo. Y en base a eso, tomaré una decisión de entrar con mucha paciencia, mucha tranquilidad. Días pueden pasar. ¿Vale? Hay gente que viene a 4 horas, y en función de la gráfica de 4 horas, toma una decisión, y en el momento de cierra esta vela, dice, vale, o pone una orden OCO. Si se cumple que esta vela cierra por encima de cierto precio, entra. Si no, anula la orden. ¿Vale? También. Entonces, dice, si cumple con esto, lo más probable es que se nos venga a 16.730, inclusive, que puede volver a ir a atacar la zona de 16.900. Pues entonces me vale la pena como una entrada. Y hay gente que en este rango de temporalidad, analiza muy bien y se encuentra cómoda. Bien. Hay gente que se encuentra muy bien y analiza muy bien y muy cómoda en una hora, y hay gente que lo hace muy bien en 15 minutos y en 5. Inclusive, hay gente que trabaja en un minuto. Lo he visto. Bueno, conocemos gente, todos en la comunidad, que en breve empezará a dar clases de trading y de scalping. ¿Vale? Y va sacando sus operaciones. Aquí ya saca una operación. Aquí, en toda esta caída, saca otra operación. ¿Vale? En toda esta caída, saca otra. En esta subida, saca otra. ¿Vale? Entonces, ¿dónde te encuentras tú cómodo? Que es a lo que yo me refería con esa explicación. ¿En qué temporalidad crees que tú te encuentras más a gusto a la hora de analizar y ves que tus análisis son más correctos y te llevan a ese éxito? ¿Vale? Y ya está. Que no te pones nervioso porque tarda más o tarda menos. Hay gente que es muy buena en 15 minutos y en una hora y sin embargo, en 4 horas eso es un auténtico desastre. No es capaz de aguantar y esperar a que esa operación cierre. Y al revés, también. Hay gente que en 15 minutos no puede y en 4 horas o en un diario son la caña haciendo su interview. Esa es la parte que tú tienes que encontrar. Bueno, dicho esto, ya que estábamos aquí, pues vemos que Bitcoin en una hora bueno, pues está como hemos puesto en el corto que he hecho esta mañana, bueno, pues ha pasado esta zona, está haciendo el pullback y ahora pues a ver qué pasa aquí. Ahora lo importante es qué narices va a pasar aquí. ¿Va a ser capaz de rebotar y pasar por encima de estos cierres o no va a tener fuerza, no va a tener volumen y va a bajar? De momento, ¿qué vemos? ¿Vale? ¿Qué vemos? Que esta vela no ha tenido una mierda de volumen. ¿Vale? Bueno, cierres de Wall Street, todas estas cosas le afectan, vale, te lo compro. Vamos a ver qué pasa con esta otra vela. Si esta vela empieza a subir más el volumen y empieza a ir poquito a poco hacia arriba, bueno, podemos esperar a ver si empieza a cerrar y que la de cuatro horas que le quedan estos 45 minutos más otra hora posterior, pues sea una vela verde y poder hacer algo a la alza. La línea de tendencia, por otra parte, la línea de tendencia que teníamos aquí, de momento, ¿vale? No se ha pasado. Tenemos un toque aquí, otro toque aquí y otro toque aquí. Otra cosa a tener en cuenta, la ruptura. Otra cosa a tener en cuenta, vamos a encender el All-in-One para ver cómo están nuestras medias. ¿Tenemos alguna media por ahí que nos esté haciendo la brasa? Bueno, pues de momento lo que tenemos aquí es nuestra línea nitro ya está por debajo del precio, eso es bueno. Por otra parte, tenemos la EMA 20 que es la línea naranja, ¿vale? Estamos intentando pasarla. A ver si cerramos por encima y tenemos la media de 50 que es esta moradita que viene por aquí, ¿vale? Que estamos, es la que tenemos que intentar atacar. ¿Vale? Pues si se cumple y rompemos línea de tendencia y nuestra línea naranja se cruza, igual que se ha cruzado con la blanca, se cruza con la morada al alza, pues es bastante probable que cumpliendo todo eso podamos llegar de momento a los 16.725. ¿Qué significaría eso? Que no vamos a cogerlo desde aquí, pero si se produce el cruce y rompemos la línea de tendencia más o menos desde esta zona, pues podríamos contar con una subida de un 0.59%, que por un múltiplo de un 5x para no irnos muy locos, pues estamos hablando de tener un 2.5% de beneficio que no está nada más. Eso es algo que se cumple en un ratito, en unas horitas. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? ay, y si sale mal, tendré que poner un stop loss. ¿Dónde no dice voy a poner un stop loss? Pues fijaos como aquí nos está marcando que tenemos este punto de pivote, nos lo está marcando el skip, nada solo, ¿vale? Esta línea es que vemos esta resistencia, ¿vale? Este soporte, este soporte que hay abajo nos lo da el skip, el solito. Pues me tendré que poner por debajo ¿vale? Más o menos. Que no quiero hacerlo tanto, me tendré que poner por debajo de este punto de pivote que tengo aquí para petarme ahí. Depende de cómo vaya a hacer y depende del multiplicador que vaya a elegir a la hora de apalancarme. Bien, dicho esto, Bitcoin, pues bueno, no está teniendo demasiada chicha. Sí que es verdad, sí que es verdad que a mí no me disgusta, no me está disgustando el volumen de la zona, pero ya ha vuelto a bajar otra vez y bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente hora, si esta noche si da alguna alegría. Asia no está ayudando demasiado al mercado asiático últimamente con Bitcoin. Por su parte, Ethereum, pues tres cuartas de lo mismo, pues un día un poquitito verde, el total market está un poquitito rojo. Fijaros, vamos a diario, estamos aquí en diario y vemos que tenemos Bitcoin en verde y Ethereum en verde, pero el total market está en rojo. ¿Qué significa esto? Que del total market ha salido dinero, pero hay más dinero en Bitcoin y en Ethereum porque está en verde, con lo cual hay dinero de las altcoins que ha pasado a Bitcoin y a Ethereum. Están vaciando las altcoins. Y lo que decíamos, las altcoins pueden bajar más y están bajando más. Dicho esto, evidentemente, con todo esto en la mano sabemos que la dominancia de Bitcoin sube de hasta en un 42 y pico y está rompiendo lo que buscábamos, rompiendo estos cierres anteriores, con lo cual irá la carrera hacia la zona de 43. Este punto de pivotaje que tenemos aquí arriba, 42, 63 y luego tenemos el punto aquí en 43, 45. Entonces, vamos a hablar de momento de la zona de 43, el dólar index. Al final, ayer estaba en verde, hoy está en rojo. Vamos a ver cómo cierra la semana, mañana. Y luego, yo creo que está todo el mundo, como está todo el mercado como en empate técnico. Vamos a ver si cerramos así el año y ya no hacemos demasiado. Pero nos pueden dar todavía algún susto antes de terminar el año para compensarlo luego a primeros. Por cierto, alguien decía en la comunidad Solana en caída libre. Pues bueno, ahí lo tenemos. Perdiendo perdiendo la pérdida. Bueno, pues ahí sigue cayendo. Si no me equivoco, no sé si fue ayer o antes de ayer, sí, hablábamos de la zona de punto de pivot que tenemos aquí. Bueno, ya está dibujándola. Y hablábamos de la zona de apoyo. A ver si crece. Aquí, ¿veis? Ayer vimos esta zona y hablábamos de esta zona que tiene aquí, este apoyo que hay aquí en la EMA 20. Y estamos hablando de los 7,65. A partir de ahí, aunque tengamos aquí un pequeño piso, el importante está en los 4,89. ¿Por qué? Precio de salida lo tenemos aquí y fue prácticamente la primera subida que tuvo. A partir de ahí se fue al carajo. Entonces, de momento, este margen que tenemos aquí es súper importante. Y alguien ayer me decía Solana no va a llegar tan abajo. Yo no pondría la mano en el fuego. ¿Vale? Y quien dice Solana dice muchas otras kiptos. Como hemos estado hablando antes en el curso de Cardano como un ejemplo de cosas que podrían pasar. Y, bueno, pues ahí está. Dicho esto, pues bueno, hay bastantes, como hemos visto, mucho dinero de las altcoins que lo que decíamos, Que ha pasado a Ethereum y a Bitcoin como elementos más sólidos del mercado y, pues, aquí rojo que te la cojo a tope. A tope. Ya empezamos a la parte verde y un poquito blanca. Ceros, 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 ceros. Vamos a darle la vuelta para intentar ver algo positivo, por lo menos. Vamos a llevarlo arriba del todo y tenemos por un lado Kratos con un 21,74 los Library Gates ese dinero Latis también con Library en 1.3 ha subido un 19%. Naka, mira, Naka, sorprendentemente, Bit2Me que sigue ahí haciendo de la suya, sigue con muy buenos, muy buenas subidas estos días. Otra vez un 8, bueno, un 9,34 en estos momentos. Fijaros los días que lleva. Muy bien. Ayer hablábamos de la ruptura de la media de 50 que sería importante, efectivamente, ya lo ha conseguido. Esto es muy bueno para ir a por la media de 100, a los 0,0096. ¿Qué porcentaje sería eso? Pues vamos a verlo. Si consigue la media de 100, estamos hablando todavía de un 20%, que además coincidiría con esta zona que tiene aquí de Paradiña antes de caer. Estaría bastante bien y además coincide también la media de 100 y 200 con el RSI todavía que puede ir a la alza. Bien, me alegro porque sé que hay mucha gente que está con Bit2Me que necesita recuperar un poquito la confianza y oye, que no deja de ser un exchange, un producto español que si triunfa, bienvenido sea. Pelas, también está por aquí, PSV, One Earth, otro 3%, esta es de las que decíamos ayer, que cuando el mercado se va un poquito al carajo, las que más o menos se están manteniendo en estos momentos hay que tenerlas muy en cuenta para el futuro también. Zelo, Rad, Shiba, anda, mira, la tenemos por aquí a Shiba, Luna Classic también estaba ayer intentando irse un poquito al carajo pero al final a pesar de haber abrazado, fijaros como hoy está haciendo una parada. Bueno, sorprendentemente son cosas que pasan en el mercado que muchas veces no te explicas. Y Shiba, Shiba contra el títer, vamos a ver qué nos cuenta, si me lo quiere decir, bueno, pues nada, otra, otra, buscando suelo desesperadamente, a ver si lo consigue porque vaya tela. La zona que tengo marcada en Shiba veis que tengo los 38,5 también marcado como una zona en la que se ha soportado y ha rebotado, se ha soportado y hizo este pequeño rebote, esta pequeña subida y ahora se está soportando en esta zona pues si luego se hace una subida lo más probable es que lo haga a la zona de resistencia. ¿Qué pasa? Pues cualquier subida de estas que parece que no es nada si la medimos tampoco es que sea mucho pero que no deja de ser un 23%. ¿Vale? Lo digo como como pues como nota para que lo notéis lo tengáis claro y que si se mantiene por encima y rebota un poquitito pues puede daros una satisfacción. A mí personalmente ya sabéis que la salgo en este momento no me llama mucho la atención y no voy a ir con ellas. Cake también está por aquí. Alguien me preguntó ¿qué piensas de Cake? Pues yo sigo pensando en el blog que tengo por ahí guardadas unas cuantas que es una herramienta fantástica es una herramienta que va a tener que seguir diciendo mucho, 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 mucho y que cualquier proyecto de intercambio que quieras ahí va a tener que salir en Cake. Si no estás en Cake es como si no estás en Internet no estás en ningún sitio. Así que bueno creo que tendrás un momento pero ahora mismo no es solamente Cake no es solamente Blog no es solamente Ava no es solamente Sys es que está todo como está y eso es algo con lo que no podemos ni debemos luchar no debemos luchar contra mercado. En fin vamos a terminar con Bitcoin que está intentando terminar con una vela de diario bastante baja vemos como la vela que buscábamos en esa operación de 15 minutos bueno pues sí que está rebotando vamos a ver si termina con un volumen más o menos decente igual o superior a la vela anterior y qué pasa cuando llegue a tocar la línea de tendencia si toca la línea de tendencia y la rompe pues tendremos más beneficio que si no lo hiciera. Estamos hablando de un mercado de una hora vale era simplemente para que miréis cuál era porque he hablado yo de trabajar en una hora de trabajar en 15 minutos o de trabajar en 4 horas. En fin chicos chicas día 29 de diciembre mañana último día digamos laborable del año y con posibilidades de hacer algo en el mercado personalmente más allá de si no veo una oportunidad muy clara no voy a enterar a hacer ningún trade y creo que es lo mejor que hay que hacer ahora en estos días verlos todos desde la barrera terminar de formaros leeros un buen libro de trading haceros un buen curso de trading tenéis uno ya sabéis no os lo voy a contar que tenéis por aquí debajo los links el que quiera hacerse un regalo de verdad y bueno pues poco más solamente desearos que aunque nos vayamos a ver mañana y pasado y ya sé que yo soy muy pesado que estéis pasando unas felices fiestas que no trabajéis demasiado que descanséis y lo más importante y de verdad que os lo digo preocuparos de las cosas que de verdad son importantes ahí lo dejo lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao chao